...del departamento de la Quintana, Monta Julián Sánchez. Por el número 3, Diosa de San Gabriel, la hija de Teguito, el Testemona de Montesa. Yo vuelvo a hacerlo, desafío. Su criador y capitánio de San Gabriel, va a ser el caer de Villanar y el vitalito, Monta Eduardo Chanchino. Por el número 4, Luna Llena de Los Ángeles, la hija de Carretero y la princesa. Su criador, Félix Madera y Hugo Borruela, su propietario Borruela, pasa en el caer o a su robaño en vitalito, Monta Eduardo Bárquez. Por el número 5, Marta Silla, la hija de Pilarito. Su criador, Villanar Antonio, su propietario, Eugilio Santodí, pasa en el caer o a su casco de San Agustín, Monta Nacerjón. Y con el número 6, Profecía, la hija de Cortés, Eugilio Santodí, su vuelvo a hacerlo, Dán. Su criador, que lo encendió a su propietario, pero los árboles, pasa en el caer o a su casco de San Agustín. Los árboles en vitalito, Monta y un castro. Y mejor que la número 5, que le da más espacio para estar más metidita en el tema. Le da más espacio, San Agustín. Trabajando bien. Está buena la competencia, mano. Está buena la competencia, buena, buena. De lo que hemos visto, está buena. Miren la 3, miren la 5. Ay, 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 ay. ¿Qué fue? Es que viene la 4, miren. Ah, no, es que viene la 4, fresco. Miren la 5, frente a la 3. No, 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 si pilló la 3 y la 5. Sí. Ah, bueno. Es ya ahí de buena base. ¿Ya eran calentados? Ya, ya, ya. No, 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 no.